La Federación de Trabajadoras Domésticas de Nicaragua espera que este año el país firme el Convenio 190 de la Organización Internacional de Trabajadores sobre la eliminación de la violencia y el acoso laboral. Maltrato y acoso también ha habido, sin embargo, como son casos muy complejos, nosotros hemos tratado por la vía de lo posible de hablar con los empleadores sobre esta situación. Este año es súper importante porque el año pasado se aprobó un convenio en la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo laboral, que es el Convenio 190. Este convenio es muy importante no solamente para las mujeres, sino que también para los varones, también importante para los empleadores, pero la verdad es que hay un rechazo de los empleadores, incluso sacaron un comunicado, la empresa privada, denunciando que este convenio no era factible a la aplicación en nuestros países. Asimismo, Morales espera que en el país se apliquen mecanismos de justicia que protejan a las trabajadoras. Antes de que anteriormente esto solamente se miraba por la vía de la policía, vía judicial, sin embargo, ahora va a ser del resorte también del Ministerio del Trabajo. Entonces, para nosotros es vital este nuevo convenio, pero bueno, estamos a la perspectiva, ¿verdad?, de que sea ratificado por nuestro país. Aunque se nos decía que el hecho de que no ratifique un país no significa que no se puede hacer alusión a nivel internacional de una violencia y un acoso que se pueda estar dando en un determinado país. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.